Música Nuevo carro de la Chrysler, mona 2300 Les soñó, subí maldicio, felices y contentos No iban a imaginarse que los bajaron de muertos Fueron cuatrocientas personas de monta que habían soltado Me jugaron el destino, miren como les pagaron Leyeron al interventario Y les pagó con balazos El asiento de atrás Y a la muerte era el planero Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Suicero al lado derecho Y Marisol al otro lado Y la muerte era el planero Y la muerte era el planero Y la muerte era el planero Y los pandillas de Orango, faltan por secundores, acá en los de Orango, en Roma sin coraje más, al lado de los extranjeros. La chinchilla de Cigarroa, ya no volveré a vernos, la toquen y la mafiosa, el grupo de los cañeros, sin vida fuimos alegres, brindemos para los respetos. Gracias por ver el video.